Muy buenos días amigos de Radio Citronio, hoy estamos con el director de tránsito, coronel Alfredo Vargas, que nos informa sobre los accidentes. Hemos tenido dos accidentes de relevancia, dos accidentes que son vuelcos de tonel con heridos y en otro caso que es con fallecidos. El primero tenemos que ir a la carril de bajada de la autopista a la altura de la fábrica Venado. Donde pues un vehículo, un minibus de servicio público con placa de control 4734HYI, conducido por el señor Iván Choque Rodríguez, el mismo presumimos que por exceso de velocidad ha perdido el control del vehículo, lo que ha ocasionado un vuelco de tonel, a cuya consecuencia tenemos pues que lamentar dos personas fallecidas, el señor Luis Gualberto Mendoza de 47 años de edad y la señora Maribel Canaviri Mamani de 32 años. Asimismo, tenemos tres personas heridas que han sido trasladadas a un nosocomio para que les presten los primeros auxilios. Se trata del señor Iván Choque Rodríguez, de 24 años de edad, la señora Gladys Macuchapi Ticona y la señora Ana María Kenayata Kenayata. Entre los heridos está el conductor del minibus, que hasta el momento se encuentran estables y el presente caso pues se encuentra en investigación por personal de accidentes. Asimismo, tenemos otro hecho que se ha suscitado en la carretera La Paz-Oruro, a la altura de la localidad de Vilaque. De la misma forma, tenemos un vuelco de tonel con heridos. El conductor es el señor Félix Edwin Cadena Saca, de 45 años de edad, y en este está involucrado una vagoneta con placa de control 1627SYC. De la misma forma, tenemos dos personas heridas, que son el señor Félix Edwin Cadena Saca, que es el chofer, y Daniel Moisés Cordero Córdoba, que era el pasajero. De la misma forma, de acuerdo a las primeras investigaciones que se tiene, es de que el vehículo, mientras se encontraba haciendo su recorrido, ha sufrido pues el reventón de la llanta posterior derecha, que está al lado del pasajero, lo que ha ocasionado que pierde el control del vehículo y pues sufra el vuelco de tonel y con la consecuencia de las dos personas heridas y daños materiales de consideración. Esto con relación a dos hechos relevantes. Posteriormente, con relación al control que se realiza en esta cuarentena que estamos por el COVID-19. El día de ayer tan solo hemos tenido cuatro vehículos que han infringido el decreto supremo, dos en la ciudad de La Paz y dos en la ciudad de La Paz. Estos son los casos que tiene tránsito para poder informar. ¿En el primer caso que se presume el coronel, quizá exceso de velocidad? En el primer caso del accidente de la autopista, presumimos que el exceso de velocidad con el que estaba bajando el vehículo de servicio público y la inexperiencia del conductor ha hecho que éste pierda el control del mismo y ocasioné el vuelco de tonel. ¿Él tenía la licencia de conducir? Sí, tiene su licencia de conducir, categoría A, luego le ha sacado la alcoholemia, están en los dos casos cero la alcoholemia, entonces más presumimos que es una falla humana lo que ha ocasionado el accidente en la autopista. ¿Qué edad tiene el conductor? El conductor tiene 26 años. Bueno, ya hemos escuchado el informe que nos ha brindado el director departamental de tránsito, coronel Alfredo Vargas, sobre estos dos accidentes registrados en las últimas 24 horas en La Paz.